Otro sonó, bacano no, ni si ni no, si ella se enamoró, se coronó, y la montó, clarin, clarinete, la moda la pongo yo. Menos ni está claro ni clean, porque andamos clarin, 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 clarinete, pregunte si en esta fiesta hay fin, no respondan o ni si, porque clarin, clarinete, hay muchas manes buenas por aquí, y se siente el king, porque tienen la nacha al garete, después del actor nos vamos de aquí, y si usted me copia a mí, es porque está clarin, clarinete, yo soy el negro que está colocando moda, si se enchufaron antes, hágalo ahora, todas mis palabras se pegan en la emisora, Y en la discoteca hasta lo bailan las señoras, ya no estamos activos, es clarin, clarinete, doy pa' las que sean, clarin, clarinete, yo soy el problema, clarin, clarinete, papita soltero, clarin, clarinete, ya no estamos activos, es clarin, clarinete, doy pa' las que sean, clarin, clarinete, yo soy el problema, clarin, clarinete, papita soltero, clarin, clarinete, Dígame en que lo que, como lo quieren hacer Yo no cuento con Mary, pa' lo que en el party se quieren prender Tengo la maña en mi pie, y pa'l que quiere beber Pura botella de vino, solo pa'l que vino y no pa'l que se fue Ando en busca de dinero, ando en busca de un parito Un bacano con un par de cuero, ya mi cuenta no te encero Pero, cuento con la misma humildad que traje del guero Ya dejé la glue, no ando con pistola Ahora estoy en artistaje, me muevo a la cola Yo sé que mi música usted la controla Déjelo a su novio y no le pare bola Ya no estamos activos, es clarín, clarinete Estoy pa' las que sean, clarín, clarinete Yo soy el problema, clarín, clarinete Papita soltero, clarín, clarinete Ya no estamos activos, es clarín, clarinete Estoy pa' las que sean, clarín, clarinete Yo soy el problema, clarín, clarinete Papita soltero, clarín, clarinete Motroso no, bacano no Ni sin ni no, si ella se enamoró Se coronó y la montó Clariclarinete en la moda La pongo yo Motroso no, bacano no Ni sin ni no, si ella se enamoró Se coronó Y la montó Clariclarinete en la moda La pongo yo El verdadero cerebro con sabiduría Que da problema Que está el problema Desde la M593 Inc Tiger Music en la casa Mr. Miqua DJ Faricho Yairi El Lunático Renato El que hace brillar Las manos Desde Emerald Emeraldeque Emeraldique Clarinclarinete